Comenzamos el domingo 23 de febrero de 2020, una jornada de pesca. Desde la ciudad de La Flores nos trasladamos al arroyo de La Flores en el límite de este partido con el de Roque Pérez. Allí habremos arribado alrededor de las 7.50 de la mañana, donde el nivel de agua era bajo pero aceptable, habiendo mucho movimiento de peces. Estuvimos hasta alrededor de las 10.45 de la mañana, con una buena tararilla pero nada más, muchas pequeñas que devolvimos al agua. Y después decidimos trasladarnos desde allí hasta unos 120 kilómetros en el canal 12 partido de Pila. Donde pasamos un excelente día, degustamos unas exquisiteces de la parrilla, apreciando la naturaleza y demás. Hasta que se nos daba algún pique cada tanto. La mañana y la tarde pasó prácticamente con muy poco movimiento, hasta que alrededor de las 20 horas comenzaron a picar los bagres, exclusivamente bagres. Entre las 20 y las 22.30, 22.45 que habremos estado allí, el pique se dio bastante sostenido, cortándose a esa hora. Donde ya para finalizar la hermosa jornada de pesca, obtuvimos varios bagres de este calibre entre 3,5 kilos y 2 kilos, 1,8 kilos. Siendo estos los más grandes que sacamos. Así que bueno, esta parte sería la que coronó el día de pesca. Y regresando a nuestros hogares con la, digamos, noticia hermosa de haber podido pescar bagres que hacía tanto tiempo que no podíamos sacar uno. En realidad, una hermosa noche prácticamente de pesca, donde bueno, estos bagres de gran porte, tuvimos oportunidad de sacar algunos de ellos. Y bueno, acá les mostramos los más grandes y muchos por supuesto que no daban con la medida debimos devolverlos. Pero en realidad estos hermosos bagres coronaron nuestra hermosa jornada de pesca. Así que nos despedimos a otra oportunidad y un gran abrazo para todos ustedes.